La Ciencia Cuando estás en tu casa y empiezas a sentir mucha pena, hay algo que no estás haciendo o hay algo que estás haciendo y quieres dejar de hacer, entonces empiezas a moverte. El corazón te está marcando el camino. Abrazas la pena, cambias de rumbo y confías en la vida. Vamos a estar un ratito juntos hoy, el rato que elijas. Te deseo que despiertes cada día con gratitud. Te deseo que lo primero que escuches sea el canto de los pájaros. Te deseo que valores tu vida. Te deseo que camines por la existencia sin la prisa del mundo. Te deseo que tu corazón te haga saber que todos los seres sin distinción de especie, de nacionalidad, de raza, tenemos derecho a una vida digna. Te deseo que oigas tu voz mucho más fuerte que la de los demás y la sigas. Te deseo que trabajes en lo que amas. Te deseo que aprendas de cada pena para que puedas dejarla atrás. Te deseo que puedas. Te deseo la osadía para conquistar lo nuevo. Te deseo más música, más lectura de la buena, más cine, más risas y más para aprender. Te deseo más corazón y menos cabeza. Te deseo que sepas que podés hacer de lo utópico un algo posible. Te deseo revolución y revelación permanentes. Te deseo salud, libertad y te deseo el amor en todas sus formas. Elegí bien. Elegí a esa gente que alimenta tus sueños, que te hablan con amor, que te hacen sentir mejor. Vos sabés. Sabés perfectamente cuando alguien te lastima. Cuando alguien vibra feo y tu cabeza te duele. Cuando lo tenés cerca, cuando la tenés al lado. Vos sabés, pero preferís no saberlo. Acércate, que te abrazo. Vení. Quiero decirte algo al oído. No tengas miedo. Vas a ver, corazón, que cuando te alejes de esa gente, vas a estar mucho mejor. Vos podés. Claro que podés. Te hicieron creer que no. Pero va. Es tu ego el que se queda a demostrarle, al que no te valora, que sí valés. Es tu ego el que busca que te busque quien no te llama nunca. Quien no está, o cuando está, te lastima. Hablale a tu niño o a tu niña, que clama por protección y decile que deje de buscar en lugares equivocados. Explicale que vos lo vas a cuidar siempre y que no hay por qué temer. Tus entrañas saben quién te hace sentirte más solo. Más sola que nunca. Tu cuerpo te lo dice. Tus dolores, tu desgano. Elegí a quienes les interesa lo que te pasa. A los que te ayudan con tus proyectos. A los que te hablan con respeto. A los que aprecian tu llegada. Elegí a los que te piensan con cariño y aparecen para darte una mano. Elegí a los que te van de frente. A los que esperan que te vaya bien. A los que nunca se aprovecharían de tu bondad, de tu generosidad. O incluso de tu modo ingenuo de seguir confiando cuando hay que poner un límite. Ya es tiempo. Deja atrás los rencores, los resentimientos. Apaga las palabras hirientes. Ya pone otro canal. Llevo la hora de alejarte de los que te quieren contagiar su desesperanza. De los que te rebajan porque tu vitalidad les molesta. La vida te va a poner mil veces a prueba hasta que por fin te respetes. Ya es tiempo de que te elijas. Ya fue suficiente. Estos textos que tienen mucho que ver con soltar la pena y confiar, los vas a encontrar en el canal, en la parte de comunidad. Te los leo para hablar de soltar la pena, pero antes de soltar la pena, primero hay que abrazarla. Hola amor. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás hoy? Estamos esparcidos como polvo de estrellas en este mundo. Y en ese hermoso núcleo de encuentro. Es donde nuestro corazón abre sus alas y despliega la mejor versión de cada uno. La mejor bendición es poder encontrarnos aquí. Y unificar el viaje de nuestras almas. Esto lo escribió uno de nosotros, Luis Miguel Sellanes. Otra suscriptora y amiga, Anita. Anita sigue apenada. Ella está llevando adelante la hermosa tarea de cocinar y de cuidar niños. Pero Ana nació con un don. El don de la pintura. Retrata animalitos. Incluso tiene un dibujo de Martina que de alguna u otra forma te voy a hacer llegar. Ella está saturada, hastiada. Comprando, corriendo de un lado a otro. Poniéndole límites a dos criaturas que a veces se multiplican. Le dejan una casa muy arruinada. Los chicos comen y tiran todo por todos lados. Hoy le dejo un mensaje un poco extraño. Me alegra tu pena. Me alegra tanto. Me alegra tu hastigo. Me alegra tu cansancio. Abrazar la pena para después soltarla. Antes de hacer un gran cambio en tu vida. Esa revolución de la que te hablo. La vida te da muchas penas, prisas, ansiedades, frustraciones, angustias, depresión. Y ahí tenemos dos caminos por recorrer. Resistirnos es uno, el que solemos tomar. Hoy muy bien, profundicemos en esto. Yo no quiero sentir pena ni angustia. Quiero hacer esto. Quiero cuidar a los chicos y comprar y cocinar. Y no sentirme apenada ni angustiada. Y lucho contra eso. Me tomo un ansiolítico para escaparme de mi vida. Es un camino. Un camino que tenemos que respetar cuando otro lo toma. Es tu cuerpo emocional el que te habla. ¿Puedes escucharlo o no? A veces a la vida no le alcanza con esta pena que coloca amorosamente en tu corazón. No escuchás, entonces se enferma tu cuerpo. ¡Qué gran acto de amor! La vida te ha susurrado y no has escuchado. La vida te ha hablado y seguiste sin escuchar. Y ahora te grita corazón. Y ahora, ¿qué camino has de tomar? Una vez que absorbas todo lo que la pena, la angustia tiene para decirte, la vas a poder soltar. La vida te pone enfrente personas y situaciones para que sanes. ¿Cómo Analia, Anita cambiaría su vida sin sufrir esa saturación? Ese sentimiento de abuso que se repite. Está muy bien cuidar niños y cocinar cuando esa es tu misión. Está muy bien ser abogado, limpiar casas, ser arquitecta, dentista, astronauta, o plomero, fontanero, se diría en España. Está bien que seas lo que seas. Ser lo que uno es, desde el ser. El ser es quién eres. El ser que se subió a tu cuerpo para cumplir una misión. A veces no la cumplimos por miedo. Entonces el ser que es quién eres, de alguna forma te lo hará saber. Pero nuestra necedad, no queremos sentir pena, ni angustia. Sin darnos cuenta, de que eso es lo que amorosamente nos va a llevar a cambiar. Si nos atrevemos a salir de nuestra zona de comodidad. Le digo a mi amiga, se te oye triste y cansada. Y le digo celebro esa tristeza, porque te va a mover al cambio. Si no te sucediera esto, te quedarías en el mismo lugar. Entonces yo te propongo, quédate en la pena. Corazón, la vida te está empujando amorosamente al cambio. A que retomes el camino del alma. Si alguien, o muchos, te maltratan. La vida, aunque no lo creas, te está ayudando. Lo que vemos como tragedia, egoicamente, es la mano que nos tiende la vida maravillosa. No te resistas a la depresión, a la angustia, a la pena, al cansancio. No te resistas a nada. La ansiedad nos permite despertarnos a la identificación de los pensamientos, por ejemplo. A tu identificación errónea con tu mente. Nos despertamos a los estados reveladores de la no mente. Ya hablaremos de esto. Digo que no resistas ninguna emoción. Ni la pena, ni la ansiedad. A todo hay que abrazar. Cada evento no evitado. Todo aquello que abrazamos sin queja, sin etiquetas. Es un regalo que nosotros decidimos abrir para evolucionar. Para sentirnos plenos. Me preguntaste en un comentario, ¿me pueden explicar la frase, deja tranquila a la gente que no te llama? Que eres tú el que no lo llama y crees que no te responde. Y te contesto. Es otra frase, es otra frase mía, en donde estoy haciendo el juego entre el ego y el ser. Cuando la gente deja de llamarte, es porque ya nada tienen para enseñarte. Por ejemplo, deja de hablarte a alguien muy negativo. Es porque ya no lidias con esa voz. Pero tu ego insiste en volver al pasado y llama a esa persona que por una u otra razón no te responde. El orgullo quiere volver a ella. Pero ella no regresa a ti. Porque la etapa de aprendizaje ha sido superada. El ser sabe. El ego controla. El ser sabe. El ego controla. Abraza la pena. No te resistas. Y luego la sueltas. Una vez trascendida. Deja ya de rendir culto a la prisa. Pareciera que está bien correr. Y el correr también nos trae mucha pena. Correr nos frustra, nos angustia, nos cansa. Como si hacer muchas cosas en el día fuera premiado con algún tipo de recompensa. Entonces corremos y nos llenamos de adrenalina, de cortisol. Y nos acidificamos. El cáncer prospera en un ambiente ácido. Estamos alcalinos, estamos sanos. Y para estar alcalinos es necesario detener la marcha. La comida tiene que ver con la alcalinización. La leche vacuna nos acidifica. Pero también nos acidifican las emociones. Así que esperá, esperá. Detenete. Detenete y confiá. Sentí la pena. Abrazala. Confía en tu ser, en la vida. En las revelaciones del silencio. No se trata de leer sin cuestionar. No se trata de ir mirando para afuera. Hay que sintonizarse dentro. Tenés que escucharte en el silencio. Dejar pasar la mente baja con sus pensamientos para escuchar al ser. Una vez que ya no te vas con los pensamientos, en claridad y en paz, la pena se resuelve. Acordate que siempre se trata de vos. El otro día me sorprendí enojada. En otro audio te lo conté. Era cerca de alguien. Una amiga cuyo sobrino mató a cinco gatitos. Y ella tiene ese sobrino en su casa, lo asiste, lo ayuda, le da comida, por miedo a que su madre y su hermana se alejen de ella. Cuando le pregunté qué quería hacer, qué sentía ella, porque se mostraba muy triste, yo le hablé sobre el abuso y sus miedos. Y ella me respondió injustamente, con mucha crueldad. Y uno cuando está apurado y en prisa reacciona, reacciona y habla y responde. Hoy me detuve en mí, en mi silencio. Siempre trata de hacer silencio, siempre. Cuando yo te hablo, de alguna forma siento que le hablo a tu niña, a tu niñito interior. Yo te hablo y entro en un espacio profundo de conexión con tu ser. Pero luego vuelvo al mundo y a veces en la superficialidad me enojo. Entonces en el silencio del ser, como cuando te hablo, en el silencio. Pude ver que yo no me estaba enojando con el otro. Lo que supe en mi paz es que nunca me enojo con el otro. Nunca, corazón, es el otro. Ni para vos ni para mí, para nadie. Yo estaba enojada con mis propias expectativas de cómo espero que el otro sea, de cómo quiero que el mundo sea. Entonces en realidad me enojo conmigo por seguir queriendo moldear de alguna manera la realidad. Siempre se trata de vos, siempre la relación es con vos. La emoción tiene que ver con vos, nunca con nadie de afuera. Pénsalo siempre para vos. Si trascendes la pena, primero. Y luego el enojo escondido. Evolucionarás. Obtendrás claridad. Yo me enojo a veces con mi propia ilusión de cómo quiero que sea la gente. ¿Con quién me enojo? Vuelvo. Con mis expectativas. Deja que fluya. Hace silencio. Confía en tu propio ser interno que te guía. No te enojas nunca con el otro. No te apenas por el otro. Te enojas con tus expectativas. Te enojas con tu dependencia. Te enojas porque seguís queriendo que el mundo sea como vos esperás que sea. Como debería ser. Tendríamos que eliminar esa palabra del diccionario. Debería. Nunca te extravíes por ponerte en el lugar del otro. Nunca pierdas tus propios intereses, tu vida, pensando en las justificaciones, a la conducta o a los decires de los demás. Porque dejarás de verte y de sentir tus alarmas. Sin prisa y en silencio, las respuestas surgen. Las respuestas a tus penas y angustias. Las oirás, las verás, las vivirás, si te atreves a detenerte y a sentir la respuesta. A lo mejor no es una pena, es un gran enojo. A lo mejor estás enojada, enojado, con tus expectativas, con tus ilusiones. Al observar esto volverá la calma a tu vida, porque la claridad ha trascendido la anécdota. De esta manera, en calma llega a nosotros más sabiduría, más autoconocimiento y por ende más amor. La vida es una escuela de amor. La vida es una escuela de superación y evolución. Porque si no te conoces, nunca podrás amarte. Conócete a ti mismo. Sócrates enseñaba a él, conócete a ti mismo. En sentido griego, una persona que se conoce es alguien capaz de gobernarse. La frase estaba inscripta en la entrada del templo del dios Apolo, en Delfos. Y era el recibimiento para aquellos visitantes del templo. ¿Qué se le deseaba a los visitantes con esa frase? Era sabiduría. Sócrates también dijo, un hombre honesto es siempre un niño. Sócrates decía que el conocimiento empieza en el asombro. Un hombre honesto es siempre un niño. El conocimiento empieza en el asombro. Entonces yo hoy te invito a que abraces tu pena. A que la abraces fuerte. A que te quedes en ella. A que la aceptes. Hermosa palabra. Aceptación. Acepta tu pena. Vícila. Experimentala. No tengas miedo. Hasta que puedas transmutarla. En sabiduría. En amor propio. Y por ende en amor a los demás. Aceptándote aceptarás a los demás y al mundo. Es la única manera de transmutar. De provocar la alquimia. Abraza tu pena. Tu dolor. Abraza todo para luego poder soltarlo. Y si has perdido un ser amado. Siéntese dolor. Celebra el encuentro que han tenido. Permanece atento. Atenta porque el ser vuelve en otra forma. Siempre. El mundo de lo informe. También se conoce a través de las pérdidas. Llora por ese amor que se ha alejado físicamente. Pero que siempre se queda cerquita. Haciéndote saber de su contención y protección. Hijos. Padres. Animalitos. Amigos. Hermanos. Que nunca se van. Solo tenés que cerrar los ojos. Y quedarte en el dolor aceptándolo. Dolor y amor. En el mundo de la dualidad. En la tumba de mis padres. Coloqué la frase de la película Tierra de Sombras. El dolor de hoy. Es parte de la felicidad de entonces. Ese es el trato. El dolor de hoy. Es parte de la felicidad de entonces. Ese es el trato. Abraza tu pena. Y fíjate si en realidad. No esconde un enojo muy grande. Nunca te resistas a nada. Acordate de la historia de Anita que es la historia de todos. Los grandes cambios. Los grandes cambios. Las grandes revoluciones. Empiezan por una incomodidad. Entonces. Cuando te sientas triste. Recordá. Estás dando el primer paso. Para el gran cambio. No tenés que tener todo claro de una sola vez. El camino se va haciendo. Se va andando. Así que. Celebra tu tristeza. Celebra tu pena. Aunque a la mente le cueste aceptarlo. Tu ser sabe. Que a él. Te estás acercando. Si querés podés decir conmigo. Esta oración que a veces repetimos. Atribuida a San Francisco. Señor. Haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde haya odio. Yo ponga amor. Que donde haya discordia. Yo ponga unión. Que allá donde haya error. Yo ponga la verdad. Que allá donde haya dudas. Yo ponga la fe. Que allá donde haya desesperación. Yo ponga la esperanza. Que allá donde haya tinieblas. Yo ponga la luz. Que allá donde haya tristeza. Yo ponga la alegría. Señor. Que yo no busque tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque es dándose como se recibe. Es olvidándose de sí. Como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonando como se es perdonado. Es muriendo. Como se resucita a la vida eterna. Corazón. Celebra tu vida. Celebra tus emociones. Escúchate sin resistirte. Y deja de preocuparte por lo que otros piensen de vos. No es tu problema. Y no puedes controlarlo. La única persona capaz de hacerte feliz. Eres tú. Así que. Deja ya tranquila a la gente que no te llama. Que eres tú el que no llama. Y crees ingenuamente. Que no te contesta. Amate. Respetate. Oye a la vida. Confía. Abraza tu pena. Luego suéltala. Y confía. Sigue la voz de tu alma. Que ella. Te hace infinito. Infinito y amor puro eres. Infinito tú. Infinita yo. Infinitas gracias. Gracias por existir. Te reverencio. Te honro. Y te amo. Que descanses. Amate. Bendita yo. Amate. Bien. az, ам. Amate. Hastaань. Amate. 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 Es. Amate. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.